En el permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes, estimados compañeros. He solicitado el uso de la voz para manifestar que comparto la importancia del derecho a libre acceso a las playas públicas de Quintana Roo, porque considero que es un tema importante debido a que promueve el turismo nacional y extranjero que permite tener economía y fuentes de empleo. Reconozco la labor de mis compañeros de bancada por su propuesta debido a la importancia. Es por eso que hoy por la mañana presenté en oficialía de partes un punto de acuerdo donde se le solicita a la Semarnat y a la Secretaría de Turismo del Estado diversas acciones encaminadas a tutelar el derecho de los mexicanos a disfrutar de las playas mexicanas. Entre estas acciones se establece garantizar el libre acceso a las playas para todas y todos los mexicanos, así como sancionar a quienes no cumplan con la normativa establecida. Que establezcan señalamientos en lugares visibles donde se indique claramente el acceso público a las playas. Implementar buzones de quejas en los módulos de información turística y en plataformas digitales de la Secretaría de Turismo para que en caso de que algún turista se vea impedido de transitar por los accesos públicos pueda presentar la queja correspondiente. Suspenda de manera temporal la entrega de nuevas concesiones y permisos hasta que se analicen las concesiones ya otorgadas. Motivo por el cual solicito se le dé lectura en la próxima sesión y turne a la comisión correspondiente. Es cuanto.